Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres espera, apunta si nunca te tiembla el puso Cuando haga tu maleta no olvides llevar por De vuelta, pa' la vuelta, trampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta Tu mamá de tus dolores, el papá es la victima Siempre tiene defensores, al que mienten la adoran Al que dicen la pelviqui, ring, ring, ring Ya no eres bienvenida a mí Barrio Veros City, pa' todas las nenas pretty Ya no eres bienvenida a mí No dices lo cremente porque tenemos...